El binomio progresocialista Petro de la Calle, presidente, el primero y senador del segundo, se fue lanza en riesta contra el gobernador demócrata liberal de Antioquia Andrés Julián Rendón. Dijo en Twitter el progresocialista de la Calle. Gobernador de Antioquia presentará un referendo constitucional para que la plata que se genera en las regiones se quede en las regiones. Muy mala idea. Los impuestos buscan equidad entre personas y también entre regiones. Es una forma de repartir ingresos. La idea del gobernador de un departamento próspero es una inaceptable muestra de egoísmo. Más tarde, complementó su diatriba. Habría que ver si su tesis termina desmantelando al estado central que desempeña funciones esenciales. El proceso descentralizador se ha truncado. Es cierto. La sabiduría es donde trazar la línea. Y establecerse su propuesta no aumenta las diferencias abismales entre regiones. En un nuevo trino, el progreso socialista de la Calle, con cierto estilo chavacano, hizo este énfasis. Para repetirlo en castellano puro y duro. La idea del referendo que propone Andrés Julián Rendón para que la plata que se recauda se quede en cada región se lea así. Que Antioquia crezca, y que Chocó y Guajira, entre otros, se joda. Feliz, el reprogre y resocialista Petru, terció en pro de las ideas del progre socialista a secas de la calle. Esto que dice el gobernador electo a Antioquia no es cierto y el senador Humberto Lacalle tiene razón. Si los impuestos que se generan en las ciudades, porque son pocos los impuestos generados en los departamentos, se quedan en las ciudades, Colombia, vería crecer sustancialmente la desigualdad y, por tanto, la violencia. Una de las regiones más afectadas sería Antioquia, que vería cómo se distancia socialmente aún más el Valle de Aburrá del resto de provincias del departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón le respondió al senador, progre socialista. Doctor de la calle, un saludo. La propuesta está lejos de ser egoísta. Es más bien realista y generosa con las regiones. El centralismo actual no ha funcionado. Necesitamos un arreglo distinto. Si los tributos de renta y patrimonio se quedan en las regiones donde se generan, 27 de 32 departamentos deberían duplicar sus ingresos. Por supuesto, necesitamos pagarles a la Amazonía, a la Orinoquía, a Chocó y a San Andrés por ser los pulmones y nuestra riqueza natural de Colombia. La Constitución del 91 descentralizó en funciones a los departamentos pero no les dio recursos para financiarlas. En consecuencia, todos son altamente dependientes de las transferencias del centralismo, es decir, de la voluntad política del gobierno de turno. Cuando los ciudadanos sienten que el desarrollo que se genera en su territorio se financia, fruto de su esfuerzo tributario, se cuidan de elegir mejor. Usted que lideró la Constitución del 91, sabrá que nuestra carta es coherente con esta propuesta que busca una mayor autonomía fiscal y administrativa en un país que está hecho de regiones. Mis comentarios a esta larga interacción twittera entre la progre socialista Petro de la Calle con el gobernador Andrés Julián. ¿Cuál es la propuesta del gobernador Andrés Julián y por qué la hace? Convocar un referendo de autonomía fiscal para los departamentos a fin de que solo los departamentos pueden gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas, así como solo los municipios gravan la tierra. Con ello, 27 los 32 departamentos casi que duplicarán sus ingresos. Ejemplo, en 2022 la nación recaudó en Antioquia 30 billones de pesos en tributos y le giró solo 5. Con el nuevo sistema le habría girado entre 13 y 15 billones. Los departamentos de la Amazonía, Choco y San Andrés tendrían un tratamiento especial por razones geopolíticas y de conservación universal de la naturaleza. Los departamentos deben competir por atraer gente y empresas. Esa es la forma de vigorizar definitivamente el nivel intermedio y darle un golpe al centralismo. ¿Por qué se oponen los socialistas a algo que suena tan lógico, tan atenido al sentido común? Primero, los socialistas oyen la libertad y la propiedad. Se auto perciben como ingenieros sociales a los que Dios les dio el don de saber defender la equidad y proteger la igualdad. Por eso van por el mundo quitando sus ingresos a los demás para gastarlos ellos. Con el pretexto de que los repartirán equitativamente para hacerlos a todos más iguales. Segundo, la mejor respuesta a esos ingenieros sociales la dio Friedman. La sociedad que antepone la igualdad a la libertad termina sin ninguna de las dos, con un agravante que esa sociedad se sume en la pobreza. Tercero, Friedman también nos previno lo que pasa cuando los socialistas gastan lo ajeno. En este caso, como se gasta petro en la plata de los ciudadanos de Antioquia. Dijo Friedman que hay cuatro alternativas de cómo gastar la plata. A Gastar mi propio dinero en beneficio de mí mismo. Es la forma como el sector privado gasta. Tiene el incentivo de maximizar la calidad de lo que compra y el cuidado por optimizar la relación costo-beneficio. B Gastar mi dinero en beneficio de otra persona. No tengo un vínculo emocional con el beneficio final. Estoy menos interesado en la calidad del producto y le doy prioridad a la reducción del costo en detrimento del beneficio. C Gastar el dinero de otros en mí. No hay ningún incentivo para la pluralidad. La prioridad es maximizar el beneficio. Busco buena calidad y no me importa el costo. D Gastar el dinero ajeno en beneficio de otras personas. Así gasta el gobierno el dinero de los contribuyentes de la manera más ineficiente. Lo que nada nos cuesta, volvamos a la fiesta, dice el refrán. Por eso no llega a la sociedad ese ripio, las sobras de la fiesta. 4. Petro y de la calle se empeñan en desnivelar a los departamentos por lo bajo, no por lo alto. Promueven la mediocridad en lugar de fomentar la excelencia, el crecimiento, la superación, el progreso, la innovación, el desarrollo. Rebajan los estándares exigiendo que todos se queden en el nivel inferior. 5. Niegan el hecho de que los países más descentralizados con menos regulaciones y más libertad económica son más ricos.